Hasta este jueves 21 de junio tienen plazo para inscribirse las personas interesadas en participar de la primera actividad que tiene programada la Escuela Internacional de Formación Avanzada, que organiza la Universidad del Valle Sede Cartago y que por primera vez se hace en nuestra ciudad. Perspectivas del Desarrollo Turístico de Talla Mundial Sostenible y Sustentable es la primera actividad dirigida a estudiantes y egresados de la universidad, empresarios y personal en general relacionado con el tema del turismo, que tendrá la participación de Richard Harrell, director del Instituto Internacional de Investigaciones Turísticas, docente e investigador de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Vamos a tener una prediscripción que se va a hacer a través de la página web, hay unos filtros, básicamente son filtros académicos, como les decía, por lo general esto es para por grados. La idea es que la persona que se prediscriba, pues allí nos determine cuál es su perfil y en la medida que tengamos una gran cantidad de asistentes, pues iremos ir, diría yo, escogiendo las personas que reúnan las condiciones. Tiene un costo, el costo de la escuela es de 100 mil pesos por cada escuela, de las que vamos a hacer, por cada actividad. Lógicamente que si la persona se prediscribe y paga anticipado, pues tendrá una rebaja, creo que es una promoción del 60%, el 40% del costo total y así podrá acceder fácilmente a las actividades y a toda la metodología y también a la logística que va a tener la Universidad del Valle en estos días. Invitados internacionales de gran trayectoria profesional e investigativa compartirán temas innovadores y de interés en el campo de las ciencias administrativas y el turismo. Va a ser junio 25 y 26, durante todo el día, esta es diurno, va a ser con un profesor norteamericano de la Universidad de Carolina del Sur. Después tenemos en agosto 8, 9 y 10, vamos a tener al profesor español, al profesor Serviño, esta sí va a ser nocturna, va a ser de noche. Y vamos a tener en agosto 15, 8 horas, va a ser diurna al profesor Leonardo Solarte, que es el director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle. Posibilitar la transferencia de conocimiento a profesionales, estudiantes de posgrado, egresados y empresarios durante el periodo de receso de vacaciones de mitad de año es el objetivo del evento. Cartago pionera en este tipo de eventos a través de la Universidad del Valle, es una gran oportunidad, no solo los empresarios de la región norte del Valle de Cafetero, sino estas personas que están empezando como a tener esos pinitos de microempresa en el sector, no solo de turismo, el turismo no solo es un hotel, una piscina, es macro, es aprovechar esta oportunidad de estos grandes profesionales del tema para poder obtener mayor información y poderla aplicar a lo que tenemos. Pero en la región, especialmente Cartago, tiene mucho material en que trabajar y pienso que esta es una gran oportunidad de fortalecernos en el tema. La siguiente actividad será gestión del valor de marca, estrategia, gestión y valoración los días 8 al 10 de agosto.